¡Hey chicos! Bienvenidos a nuestro canal de esta vez The Cat's Driver. Vamos a jugar si podemos ganar alguna. A ver este caballo. Que caballos. Que yo creo que va a poder. Entonces, si tienes contraseña. Tío, pero ¿vamos a Reblogs? No. Ay, nos están discutiendo, lo siento. Que aparte la tablet no está cargada. Pues aquí hay una cargada. Da igual. Salga la de mientras y luego hacemos un video y todo. Que no, que quiero jugar Minecraft o Fornite. Fornite pues. Yo te digo lo que tienes que hacer en la partida. En Minecraft. No me digas nada que yo soy super bueno, ¿vale? No, en Fortnite. Ah, en la partida, en Fornite. Claro, mejor. Porque ahora este se va a venir. Sí, lo sabe jugar. Quiero jugar. Bueno, pero muy mal, ¿eh? Ya. Cap, cap, cap. Bonito. Bueno. Yo tengo uno, ¿eh? Normal. Y bueno, creo un dos. Ya está. Este va uno. De una vez. Primero vamos a por madera. Después matamos ovejas. Nos hacemos... Igualmente. Lo principal es madera, ovejas, o sea, lana, carne y una vez se creció. Solo eso al principio. Y después ya... Aquí vamos a... A ver. Ay, chicos, que ya voy tercero, ¿no? Voy cuarto, chicos. Puta. No, voy quinto. Venga, todo. Es que hay igual. ¿Cómo se juega? Es... Pero muévete, ¿no? Que eso... ¡Venga! A ver, le hacen un caballo. ¿Tenemos que dejar? Tío, que le ha aparecido encima de un álcool. No se ha aparecido encima de un árbol. No. Tenemos que dejar a que esto se vaya solo. Madre. Pero ven más rápido. Dale que ven más rápido. No, que si no se va a cansar. Que si no se va a cansar, y madre mía, ¿eh? Lo estoy consiguiendo de mucha manera. Y yo ya tengo tres. ¡Siete, cinco! Esto caballo. ¿No piensas cuántas que tú? Esto de aquí. Bueno, ahora... Bueno, ahora... ¿Cuál eres tú? Este de aquí, el rojo. Este. Ahora creo que estoy cerrado. Porque si no... Ahora... Aquí cuando salga U2. Uno, dos. Voy a salir ya. Mira, cuando me dejen salir... ¡Mam! Voy a poder salir y le voy a ganar a todos. ¡Sal! A pistola. Este soy yo. Pues venga, muévete más, ¿no? No, no puedo, no puedo. Porque estoy cerrado. Está cerrando apuestas, creo. No, 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 no. Me están cerrando para... No me están cerrando apuestas, ¿eh? Me están cerrando... Ya tengo siete maderas. Me cago en todo, tú. ¿Qué van a hacer? Ahora te van a ir para arriba, tío. Venga, el que quieres dar gas. El que tengo encima. Vamos. 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 Con esto ya va a estar ahí, Pau. Vamos. Voy a ir a... ¿Vale? El de adelante del todo se tiene que ir moviendo. Porque si no, lo tengo... Si no, no... No puedo... Si no, lo... ¿Cómo lo haces para girar? Joder. Saco esto para arriba. Vamos. Voy a ver. Voy a jugar una luego. Luego, luego, luego. Qué va, tío. Que me tengo que ir por aquí. En serio que me tengo que ir por abajo, macho. En serio que me tengo que ir por abajo para... Qué asco. ¿Dónde estás? Sexto. No, no, no. Búscale tu nombre. Déjame probar, por favor. Ahora, espera. Ya tengo 60 de madera, o sea. Entonces, hace aquí. Le das a Drive. Elige el caballo que quieras. El mejor que tenga. No, no. Uno de los caballos. Yo no puedo elegir. Yo no sé cuál es el mejor, eh. Gol. No, no es ningún caballo mío. Pero que no vaya a por él. Sí, que quiere un hueso. ¿Dónde está ahora? Ahí. Dale un hueso. 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 ¿Sabes cómo arrancarlo? No, mira. No, no, no. No, no. ¿Cómo? Mira, dame. No, no, no. Se ha ido tan muerto. Eh, quiero que sí, espera. He ido para allá, pero por favor que esté por aquí la prueba. Por favor, quiero que esté por aquí. Sí, está ahí. ¿Ahora qué le doy? Ya está, la prueba. Eh, no, no, no. Tú tienes que esperar. Espera, yo te voy a subir los stats, ¿vale? ¿Qué es eso? Te van a dar... ¿Vale? No, 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 por favor. Espera, construyete, eh. No. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy poniendo en mucha madera. Oh, Dios mío. Que por favor que no suba. Vale, hay... Había un perro. Había un perro y tengo tres huesos. Vale, mira. Este eres tú, el cuatro. Ahí está el perro, ahí está el perro. No. No. Vale, tengo carne. A ver. Ah, no. ¿Qué? Solo se puede tamear, solo se puede tamear con... No, 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 no ha ganado, no ha ganado. Vale. 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 Vale, no, no ha ganado, no ha ganado, no. Deja esto así. Espera, espera. En el principio... En el principio es difícil. Tengo un montón de madera, eh. No, hacer tres no. Hacer... Hacer... Joder, voy a hacer tres. ¿Dónde está el perro? 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 Pero de eso me ha llegado, ¿no? Vale. Tú ganta aquí. Cuando salga por aquí. Un... Tres, cuatro... No, uno, dos... Sacas aquí arriba y le empiezas a dar así, ¿vale? Pa' delante, los dos. Los dos. ¿Vale? Y ahora voy a... Voy a rellenarme... Uno, cuatro. ¿Eh? Uno, cuatro. A ver. Solo se lo mastican con... Con huesos. Con huesos. Y después ya le quiere tal carne. Ah, es verdad. Jolín, tío. Pero cérralo, ¿no? ¿El qué? Eh... Al lobo. ¿El qué? Para que no se vaya. ¿El qué? Para que no se vaya. Enciérralo, ¿no? No. No. Da igual. Me contaré otro que en este... En este bioma solamente habrá uno. No, 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 no. No lo muevas. Ni hagas esto. Porque esto no lo frena. Tengo guapa. ¿Y cómo hago para girar? Tengo guapa. Ya está, yo tengo guapa. Y para girar, ¿qué hago? ¿Eh? Para girar, ¿qué hago? A ver. Vale. Ahora haces esto. O sea, sácalo para arriba. Para arriba. No, 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 no. Eh, ¿qué haces? Ya te puedo girar. El caballo para arriba. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Ten stacks? ¿Stacks? Son como... Son más de 60 maderas. Más de 64. Mira. Ves un montón. Pero cuando piso este árbol te doy toda la madera que tengo. Ah, me la das. Vale. Vale, dame, dame. No, tío, que voy yo. Mira, dame, dame. Cuarenta. Porro, pero dale, dale. Vale, vale. Ahora dale para abajo, dale para abajo. Que miro el mapa. Espera, me subo. Esto para abajo y ahora, dale, dale los dos. Los dos, los dos, los dos. El mapa, el mapa me dice que estás... Joder, no, no. Estás... ¡Tira! Ahí, mira. Joder. Lo has cansado, eh. Mira el mapa. Mira el mapa y gírate hacia mí. Pues yo le he dado los dos. No, para el otro. No, pero que lo... Espera, que me voy para allá. Mira. Ah, totalmente el mapa. Vale, abrilo. Dale, dale. Vale, ha quedado sexto. Sexto, sexto. Muy bien. Ahora miras y me miras. Ya sabes dónde estoy. Pero a ver, dame. Me lo ha pasado, Pau, no. Dame un momento tu mano. Nooo. Dame un momento tu mano. No, no, que no me quiero perder. No, que no te vas a perder, dame. Que ya lo sé, pero... Aparta. Mira. Está para allá, Pau. Pau, estás para allá. Y no es mejor... Dale al inventario. Dale para abrir el inventario. No, que... ¿Dónde está mi mesa? Espera, que me hago una espada. Vale. Y es mejor... Dale al... A lo del inventario. Wow. Dale al inventario y ponértelo en la mano izquierda. Y así lo tienes todo el rato. Ya, ya lo sé. Espera. Espera que lo hago. Escuela, te puedes meter en otra cuenta, por favor. No, tío. Sí. Yo puedo desde la mía. Espera. Espera, Marri, me la pongo en la mano. Vale, ya lo tengo. Bueno, vale, chicos. Espera. Vale, pero espera un momento. Me voy a hacer la última que tengo. Tío. ¿Cuánto? Vale, ahora yo. ¿Y ahora aquí yo? ¿Qué hago yo? Le das a... Ah, sí, a Play. ¿Y ahora aquí cuánto le pongo? ¡Mío! Esta. Vale, dámelo, Marc. ¿Dale a este y eres el de aquí abajo? Vale, Marc. Ahora hay que... Pau, quitaos desde la pantalla. Yo voy hacia aquí. Marc, ¿dónde estás? Eh... Mira, ponte el mapa. No tengo mapa, creo. Sí, cuando empiezas la partida siempre tienes. ¿Vale? ¿Quién es el rojo? El rojo es... Yo soy el blanco. No, tú eres el rojo. No, yo soy el blanco. No, yo soy el blanco. En mi pantalla yo soy el... Por eso, pero en mi pantalla yo soy el blanco. No, eres el rojo. ¿Quién eres el rojo? El... Eres el rojo. A ver, espera, que estáis enfrente mía. ¡Hay agua! ¡No! ¡Eres el rojo, tú! Ah, vale. A ver, espera. ¡A la verga! Claro, te tienes que ir para el blanco, ¿qué? Vale, pues tengo que ir para el frente ahora. Sí. ¿Cómo te lo que me lo pongo aquí? Ahí. Ya voy a tirar de aquí. Sí, ya voy a Marc. Vale, ya está. Adiós. Marc, Marc, Marc... Marc, Marc... Marc, no, Marc... Marc, no, Marc... Marc, no, Marc... Marc, dame todo lo que tienes. No, dame todo lo que tienes, Marc. Marc, no, 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 no. Vale, pero... Pero suelta el stack, mira. ¿Puedes hacer...? Oh, ya está. Es que no sabes soltarlo, no. Monto, Marc, ¿dónde estás? Que eso todo... Todo lo que te ha dado... Sí, eso ha quedado tú. Marc, todo lo que te ha dado a ti era para mí, eh, o sea, ¿qué? No. Sí. Marc, Marc era para mí eso. Pero los 45 me los ha dado a mí. Da igual. Sí, pero eran para él. Porque... Porque lo he jugado con tu cuenta ahora. Vale, Marc, dámelo. Dámelo todo lo que tengas. Y te lo... ¡No, no, no! No hay ni no hay ni Que sí Pero suelta el stack Bueno, no solo stack pero... ¡Dámelo todo, venga! Los 42 de tron... De troncos Venga, dámelo, Mark Mark Acabas de poner poco se preocupa Y los 50 que también eran míos ¡Venga! Ahora los troncos ¡Hostia! Ya ha empezado Ahora los troncos Venga No, los troncos Mark, los troncos para mí Ya, los troncos Los has conseguido tú, ¿no? ¿No? Los ha conseguido mi hermano Da igual Tu hermano ya tiene A ver, yo los 5 se los queda Se los queda mi hermano ¡Hala! No da igual, ya los tengo ¿Eh, Mac? Pero luego me enseñas a jugar, ¿vale? Vale, míralos esta que me da ¡Uh! Eh, Isma, toma No, Isma, Isma, toma ¿Qué? Ah, me vas a dar más, o sea, esperad, esperad Que ya hacemos la casa, que ya podemos hacer la casa Es que yo tomo más Lo que me queda Vale, pues me voy a hacer una pala para hacerlo más rápido Y un pico, un pico para picar Y tengo una pala de piedra Un piquito Chicos, ¿sabes lo que tenemos de madera, no? Creo que ya podemos hacer una casa A ver, me quito esto Yo tengo desmanzana Vamos a hacer también un cofre, para guardar las cosas Que tengo bastantes cosas Yo no sé cómo se come Ah, pues clic izquierdo Pero no tienes hambre Es verdad, no tienes hambre Ah, se lo puede comer cuando tengo hambre Yo sí, dame una manzana Sí, dame una manzana, yo no tengo nada tampoco Vale Sí, no, no Estás en la capa 64 Oh, tengo que estar la 14 para los diamantes o la 12 De la 13 para abajo Ah, vale Y la 14 están los... Los 14 están entre los minerales Pau, quita Es que quiero... Vale, aquí ya tengo piedra Quiero un poco de carbón para... Ah, de carbón, da igual la capa Y ya, ya lo sé, están por todas Hasta por la... Joder, tío, me acabo de meter en un sitio donde ahora no voy a poder... Mira, yo ya tengo arma para defenderme un palo A cambio de los que tengo adelante se vayan Sí, 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 se me ha encantado el mismo Vale, de momento no he encontrado nada ese chico se hace de noche, ¿tenéis lana? no ¿vale? ¿tienes el modo para ponerlo de día? no, 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 porque es supervivencia ¿no? ¿se puede en supervivencia? ¿eh? no si se puede, pero si tiene el comando cuando te metes aquí, puedes hacer así yo no puedo no, no, ya no, pero como no lo has puesto ah, verdad porque habéis hecho un supervivencia supervivencia chicos, no salgan los congis, tío por eso yo tengo espada, os doy la de madera ¿vale? que... no, no le puedo hacer una creo vale, pues sí, te la puedes hacer ya palos, yo tengo piedra, o sea que me voy a hacer una una espada no, me voy a hacer una pala y una espada hasta que el vídeo os haya gustado perdón por no hablar, pero es que hay esto hasta que el vídeo os haya gustado si os ha sido, dale a suscribiros y por favor compartid los vídeos